¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Uncharted, The Nathan Drake Collection. Tengo que decir que esta cosa, Sony la puso gratis, bueno yo lo te había comprado desde hace mucho, pero Sony lo puso gratis por lo de la cuarentena, así que si todavía está en el PlayStation Network, pásense por ahí, y creo que no necesitan nada más que tener un PlayStation, y se lo pueden descargar junto con Journey, otro juego también, está bastante interesante, es un juego muy enigmático, pero bueno. Este creo que salió para PlayStation 2, no sé, la verdad no me acuerdo. Debe haber un principio para toda gran causa, pero, pero continúa hasta el final, ahí a través de, bueno, alguna cosa épica acabo de perderme ahí. Grabar. Estoy aquí, en la costa de Panamá, donde acabamos de recuperar lo que creemos ser el cofín de legendario explorador Sr. Francis Drake, quien fue buried en el mar por más de 400 años atrás. ¿Tienes seguro que quieres descargar tus amigas de los hermanos de los hermanos así? ¿Tienes que se siente tan malo? Además, pensé que no me crees. Bueno, yo hice mi investigación, y apparently Francis Drake no tiene ni hijos. Bueno, la historia puede ser malo, ya sabes. Por ejemplo, no puedes descargar un cofín de la cuarta. ¿Qué diabos? Ya no me acordaba de esto. Ha, ha, ha. Hey, hey, hey. You got your story, lady. Look, Mr. Drake, you signed a contract. I have a right to see every single thing that... Could you... Hold that thought. Sully, nos tenemos un problema. Háganlo. Ok, ok. ¿Qué está pasando? Uh... Pirates. Pirates? Sí, el tipo moderno. Ellos no son presionarios. Al menos no presionarios. Wait, ¿qué estás hablando? ¿Podríamos llamar las autoridades o algo? Eso sería una buena idea, pero no tenemos un permiso para estar aquí. ¿Qué? Sí, así que si quieres terminar en un cajón Panamanian, probablemente deberíamos hacerlo nosotros mismos. ¿Qué es peor? Obviamente no has estado en un cajón Panamanian. ¿Sabes que usas uno de estos? Uh... Sí, es como una cámara. Solo... Puntas y disparas, ¿verdad? Buena chica. Vamos. Venga, vamos. Vamos. Eh... Esto es como todo juego. Estos chicos han estado mirando por semanas. Pensaba que los perdí. ¿Qué hiciste para dispararlos? Ah... Es... Esa es una historia muy larga. Eso es todo. Venga, venga, venga. Muérete. Estos chicos no me gustan mucho, ¿no? Vamos. Más hablando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sully! Uh... ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo me agacho? HIB Katy... ¡Itá en el resférum! Uuuuuu... ¡Oh no! ¡Toma, toma maldito! ¡Toma! ¡Toma, perro! Eh... Vale Nada más acordaba que los controles Están cuadrados Cuadrado Ok, ya encontré como recargar ¡Dispárale, cabrón! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok ¡Oh, boy! Ok, ok, ok ¡Sí, no me acordaba que fueran tan cuadrados estos controles! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sí, ja! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Yeehaw! He he he. ¿Estás bien? Nada que los años de terapia no van a fixar. Bueno, si no es la hermosa y talentosa Elaine Fischer. Flátería te dará el tiempo de pantalla. Sí, más de un tipo de escena de escena. Victor Sullivan. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué te dice que nos salimos de aquí antes de que nos atraiga más atención? Bueno? Un pequeño presento de Sir Francis. ¡Oh, así que encontré el cavern! Espera un minuto, ¿es esto lo que creo que es? Ha, ha, Drake's lost diary. He faked his death. Just like I said, Sully. He must have been onto something big. Yeah, well, let's just keep that between us. Thanks for the loan, Mr. Drake. I think I've earned a look at that diary when we land. So, look. When Drake sailed into the sea, he took the Spanish fleet completely by surprise. He captured their ships. He took all their maps, their letters, their journals, and he recorded everything in this diary. Uh-huh, so this. But, when he got back to England, Queen Elizabeth confiscated all of his charts and log books, including this one, and then swore his entire crew to silence. You see, Drake discovered something on that voyage, Sully. Something so secret and so valuable, they couldn't risk it getting out. Alright, Nate, just pretend for a minute that I don't really care about any of that stuff and cut to the chase, would you? Man only interested in the climax. He must be a real hit with the ladies. Never had any complaints. Okay then, I'll jump to the good part. Just for you. Oh, el dorado. Oh, el dorado. He was onto something big, alright. Does it say anything else? Oh, so now you're interested, huh? Yeah. Well, unfortunately, no. Last page was torn out. I'm telling you, Sully. This is it. This is finally it. Yeah. Only... We got one little problem. Yes, that's what I said. It blew up. It sank. No, that's why we have insurance, right? Oh. Oh no, the camera? No, the camera's fine. Don't worry about the camera. No. Still as good as new. Sully, the girl can hold her own. You should have seen her. Fine. You go on out there and you tell her, we just found the lost city of gold. Maybe her producer can get it on the air tonight. Oh, come on. Nate. Do you trust me? Grisius. More or less. Good. Cause we're gonna have every two-bit scumbag in the world racing us to this treasure. Come on, let's go to her list right now. You're a real gentleman, Sully. I know. Poor Superlue. She'll get over it. No, I don't... I don't care for over budget. I mean, do you realize that this could be like a story every year? No, I don't trust him, okay? That's why we need to move fast. So just give me the camera crew and I promise you that... Son of a bitch. Hey! Should've seen that one coming. S-E-T-O-B-R-D-E-S. Hold on. Hold on, kid. I'm not as young as I used to be. Oh, okay. Yeah, you were looking for that little bar made in Lima, weren't you? Ha! Well, that was different. Although I must admit, equally as strenuous. Well... That's the thing in those times. We're just about there. Neil, this reminds me. I've never told you about the time I bought the only 16th century Santa off on Popper. Yeah. Oh, risky move, but... By the time he figured it out, I was... Nate, are you even listening to me? No, no te estoy oyendo. Jajaja. Eh, why waste my life? Okay. R-2-S Parapunter. R-2-S Parapunter. Si, eso ya lo tengo controlado. Pero... Nada. Ahí vamos avanzando. L-1 Parapunter. Vámonos. L-2. Eh... Voy a ver qué hay por aquí. Voy a ver qué hay por aquí. Yep. Sube aquí, sube aquí... No, no sube. Pareciera que puedo subir ahí, pero no sé. Vámonos. Aaaaaaaaa... A ver, por acá. D-1. B-2. ¿Cómo se hacía eso? Le digo, no, la verdad ya no me acuerdo cómo se hacía. Brilla detrás. Ah, ya lo vi. Bájate. Uh. El primer tesoro. Bien, ¿no? Gracias. Te digo, yo hace mucho tiempo que jugué esto, entonces no, la verdad no, el primero sobre todo, ¿no? Hace mucho, ya no me acuerdo ya casi de nada. Estoy casi que en blanco. Ah, bueno, si tienes hasta el platino de Fallout 4. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ahora ya sé que tengo que ver si hay cosas que brillan por ahí. Ah, ¿qué habrá por acá? Nada. Nada. No, es más viejo que eso. Hace 2000 años. Ah. Venga, venga, déjenle estar hablando. Detrás de uno de estos pilares. Detrás de uno de estos pilares. Ah. No veo que nada brille. Tengo que subir. Ah, por aquí puedo subir, ¿no? A ver. Agárrate de ahí. No. Vamos. Vamos. Aquí, aquí hay ramas. Detrás y recto. Aquí. Detrás y para acá. Aquí no puedo subir. Sube, sube, sube. Carajo. Detrás y recto. Oh. Voy a avanzar así. Si no, no, no. A ver aquí, sube. Luego, luego podré volver a jugar, no te preocupes. Ja, 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 ja. Ah, por aquí. Por aquí podía llegar. No. No hay nada. Oh, oh. ¿Donde? ¿Dónde? Detrás está en L.P. Oh, no, no. ¡Ok! ¡Wow! ¡Wow! Aquí ¡Hila Logo! ¡New! Estúpida cámara, da vuelta Acá, ¿no? Ah, sí, aquí está ¡Uh! 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 Ya vi para dónde No, no, ya vi para dónde Está mamadísimo Mamadísimo este cabrón ¡Uh! ¡Oh, no! ¡Empújala! ¡Empújala! ¡Ah! ¡Vale XT! ¡Buen trabajo, chico! ¡Yeehaaa! Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver ¡Oh, oh, oh! Unos murcielaguitos Un murcielaguitos No pasa nada Un murcielaguitos No pasa nada ¿Vale? Sí, ¿dónde está todo el oro? Ah, este lugar Se quedó vacío en hace hace No ¡No buen ¡Piarras! No, no fue Drake Vean esto Parece que los españoles llegaron antes ¡Qué diablos, Sully! ¡Nate! No estoy procurando un pedaño Estoy en riesgo de los ojos ¡Vamos a los ojos! Estaba esperando esta Es 12 9 10 13 14 16 15 15 16 16 Todo es verdadero y amor y guerra, niño. ¿Y qué si no puedes ver la diferencia? Entonces, mi amigo, estabas en problemas grandes. Este espano dejó mucha mierda detrás. Por aquí, ¿no? Quiero suponer. Tenemos que encontrar un camino a través. Ah, ya lo vi brillar. Uh, un anillo de oro decorado. Vámonos. ¿Aquí qué decía? Que con R1 o algo así. Oh, oh, oh. No, no, no. Oh, oh, oh. Vamos, quítate. Ok. Una cadena. Eh. Venga, venga, venga. Pero qué. Adelante. Corre, corre. Corre, corre. Esto como todo juego de Nauti Dog. Jajaja. 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 Oh. Esperemos que sí. Esperemos que sí. A ver, a ver, ¿qué tiene que decir? Es un incidenciario gigante. Es un incidenciario gigante. Es un incidenciario gigante. Debe la ruptura. Fíjate. A nadrasos. Eh, pues puedo tirar eso, quiero suponer. Uh, que listo Eh, ¿puedo subir por aquí? No No, no, no Por ahí no puedo subir Ah, le tengo que disparar las cadenas Quiero, a ver Ah, los de acá Espero que no necesite más balas ¿Es que no hay nada? No, parece que no Quítate, quítate Ah, guay Mmm, interesante Uh, Nate I might have been able to do that for 30 years Ok Perfecto Perfecto No, no. Por Subaru. Arr. Eh, no, no estoy entendiendo. No, no, no. A ver, entonces vamos a... ¡Oh, no! Ah, ahí está la escalera. Claro. ¡Oh, no! Una atrapa. ¡Oh, qué interesante! Hmm... Pedan, Pascoe, and BB. ¡Oh, no! No, no. Vamos, 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 Nathan. XDL Robot Escape. Sí, sí, no me hagas quitarlo, por favor. El orden de estos señores tiene alguna importancia. VAXD. Jajaja. Eh... Ok. Ok. El primero es este. Ok. Está bien. Ese... Yo creo que mañana... Mañana echaré otro stream de ese. El 2 es el que está de regreso. No. De regreso y hasta acá. Sube, sube. Jajaja. Muchas gracias por estar por aquí. Sí. Sirve que tú, que ya platinaste eso, me das... Consejos. Porque la verdad, yo ya no me acuerdo de casi nada de esto. Eh... Luego el 2. El 3. Que es como la araña que está del otro lado, ¿no? No. Estaba allá abajo. No. Actívalo. Eh... ¿Dónde está? A ver, del otro lado. ¡Del otro lado! Vamos, 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 vamos. Oh, que la... Uh, que loco. Esto está chido. Venga, 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 venga. De estos güeyes de Naughty Dog, el que sí espero con ansias es que es el que... Que ya... Por fin saquen, eh... The Last of Us 2. Tengo unas ganas de jugar ese juego. Ah... Pero por este lado no puedo llegar. Agárrate. Y luego el como monstruo ese. Y listo. Oh... Hmm... ¡Ah! ¡Qué... Tengo que llegar ahí, de alguna manera! Ah... Ok... ¡Ah! Tengo que llegar ahí, de alguna manera. Ahí están las escaleras Qué oportuno Unas escaleras Esto me huele a trampa Ok, vamos a ir a un lugar Ok, no me digas que vas a caer en eso Yo creo que es peor ¿Ahora sí vas a nadar? Venga, 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 vámonos Ah, en serio Primera ley del agua El agua moja Vamos Uno Dos Sí Sí puedo Los españoles no solo trajeron La viruela, también trajeron Arzapólvora Vámonos Vámonos ¿Qué más habrá por aquí? ¿Y ahí qué? Eso no tiene nada Uh, aquí hay otra de estas cosas Pues dale Dale, Maese Ah, ok, los dos al mismo tiempo Corre, corre Corre, corre Corre, corre Sí, sí, sí Muy seguro ¿No era más fácil pasar así? Afortunadamente no me caí Afortunadamente no me caí Por lo menos ya estamos ya viendo Ya estamos encontrando un poco de luz Oh, man El templo debe de ser construido sobre esto Es un gran árbol Es un gran árbol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.